La Iglesia de la Iglesia o no, no se muere, no me so spiegare, porque muero por ti, ya cuanto te he lasciado, sé porque he sbagliado, pero vivo de ti, ormai longe de mi strada, que no me porta indietro, amor, ¿sabes por qué? y el cuore, el mio cuore, no otro que te, o si enamora, no se no se no se no piú, no se no se no piú, pero estos llores sabrán hablar de ti, las cosas rojas por ti, por comprarlo la esta cena, y tu cuore lo sé, lo que quiero de ti. Amor no se muere, ni quien se siente solo No sabía de qué Con última esperanza estás en el contrato No sé, no sé por qué La strada de ricorda es siempre la più lunga Amor es sagrado a qué El cuore del mio cuore No hay otro que te Por si en el amor de las rosas no se usará más Por si en el amor de las rosas no se usará más Amor es sagrado a qué Gracias por ver el video.